Con el viento nos tiró uno de los tanques, el tanque viejo que había acá. En estos momentos estamos trayendo agua, probando los tres tanques nuevos que tenemos del año pasado. En principio no están presentando pérdidas, o sea que en unos momentos estaríamos habilitando el agua hacia la red a efecto de que quede con servicio la zona. ¿Y ayer en la tarde mismo la población quedó sin agua potable acá? Sí, con el temporal cayó el tanque, se vaciaron los tanques. Lo que nosotros hicimos es trajimos un tanque de 5.000 litros, un camión, que dejamos en la zona donde las personas iban a pernoctar. Anoche ya mismo solicitamos la presencia de ACE con una ambulancia, por lo menos para cubrir nuestra parte dentro del comité de emergencia. Se trabajó muy bien, fueron muy coordinadas, bomberos, policía, intendencia. Y bueno, anoche se atendió a la gente que en principio sabíamos que había tenido algún traumatismo. Lo más importante a destacar es que no hubo ninguna víctima y no hubo tampoco lesionado desgrados, o sea que no hubo que trasladar a nadie. Yo creo que si esto hubiera ocurrido en la noche, el cuento hubiera sido otro. Pero bueno, hoy vinimos nuevamente, estamos evaluando los daños, bueno, ustedes mismos lo han visto, son realmente muy importantes. Y bueno, ahora nos reuniremos en el comité de emergencia para comenzar a solicitar, creo que ya se hizo, comenzar a solicitar distintas ayudas, digamos, al sistema de emergencia. Y bueno, ahora nos reuniremos en el comité de emergencia.